1 2 3 4 La perdida de una pierna ¿Qué fue lo que pasó? Que nomás el tinduzaba con papi iba a almocenar por mi casa yo me iba a dejar por mi casa para mi mujer ¿De donde tu vienes? Desde alla de la salida yo iba por mi casa en verdadera con mi papá que me iba a llevar por mi casa cuantos tiros te dieron hay dos policías que resultaron heridos fue entre medio de esa balacera porque ellos dicen que andaban de jugando pero no tenemos nada de eso esa gente lo que está en maldad común en gente inocente dando la gente inocente mira yo yo no tengo una vez como tu nombre y tu papá donde se encuentra tu familia